Para Prensa Deportiva Tachira con Diego Alejandro Guerrero Diego, últimas semanas de trabajo han sido muy fructíferas para ti ¿Cómo evalúas toda esa evolución? Y bueno, creciendo, tomando fútbol con segunda Y ahora, bueno, ya en las convocatorias de primera nuevamente Y con ganas de jugar, ¿no? Gracias a Dios, me vengo sintiendo bien en los entrenamientos En el día a día, de verdad que no he bajado los brazos A pesar de que no he venido jugando Igualito, mi mentalidad es seguir trabajando más fuerte Me toca trajar el doble para mostrarme Para poder que el profe me tome de nuevo en cuenta Pero bien, bastante bien Con ganas de aportar, de ayudar al equipo Y de sacar en esa posición que estamos Sí, bueno, eso es positivo, todo suma Jugar 90 minutos con un rival O sea, un torneo, partido de torneo Es muy diferente a un entrenamiento Siempre la exigencia va a ser mayor Y entonces eso es lo que en lo personal estaba buscando No quedarme parado Y para el día que me toque jugar Que el profesor me vaya a tomar en cuenta Estar al 100 Sí, no, de verdad que nos quedan 5 finales De verdad no podemos perder más No podemos regalar más puntos Ni en casa, ni afuera Y el objetivo es terminar lo más arriba de la tabla Que se pueda Para afrontar el torneo de clausura con todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!